hola libra bienvenido y bienvenida yo soy sammy gracias por estar aquí en este día de hoy también quiero agradecer al universo por todo lo que hemos recibido y por todo lo que viene para nosotros en este día de hoy el universo te tiene unas palabras de poder hermosas palabras de guía y palabras de confort ya listo quiero que pienses en un en los problemas dificultades que tú tengas en ese momento no importa de qué tipo sea porque tus guías espirituales ya mismo te van a una orientación te dicen crea para dominar tus instintos y en esos días te sientes muy ofuscada muy ofuscada te invitan a hacer alguna actividad lúdica a ir a terapia si es totalmente necesario a pintar cantar gritar bailar nadar hacer cualquier tipo de actividad que te permita a ti canalizar esas energías y tener mayor claridad para poder tomar las mejores decisiones escribe esta palabra de poder en este día de hoy la paz la tranquilidad llegan a mi vida ahora vamos con las lecturas para economía para solteros y para mis parejitas vamos a comenzar con la economía en este día de hoy también te quiero invitar a que te suscribas al canal le des like al vídeo y actives la campanita para recibir tus notificaciones y que me sigas en mis redes sociales de facebook e instagram y bueno si también si tú quieres que yo ore por ti manifiestalo a través de los comentarios del vídeo yo te respondo en la menor brevedad posible bueno con respecto a tu dinero al parecer hay problemas y dificultades en este preciso instante una situación que te tiene a ti bastante cabiz bajo cabiz baja pero yo te digo que si es cuestiones de deudas es momento de hablar y llegar a acuerdos con esas personas de dar opciones de fijarse que no solamente hay un camino para solucionar tus problemas económicos en este preciso instante en un futuro más bien cercano cercano me dicen las cartas que tengas mucho cuidado con tu salud emocional porque puede estarte jugando una mala pasada para tu desempeño en tu parte laboral económica o también de estudios llega algo muy bonito algo muy bueno a tu vida pero vas a tener que esperar un poquito más listo hay algo que está pendiente de ti en tu pasado tal vez algo relacionado con un dinero que te deben y que no te lo han pagado bueno es momento de que lo reclames definitivamente y mira si tú tienes problemas económicos o has tenido disputas con personas de tu entorno ya sea estudios de trabajo o de empresas es momento de que organizes esa situación no te digo que es que te vayas a humillar no sino que dejes las cosas en calma y de la mejor manera posible con esas personas con las cuales tú has tenido esa contienda bueno esa ha sido la lectura económica ahora vamos con los solteritos y mis solteritas en este día de hoy bueno vamos a ver qué me dicen a ustedes que están solteritos y solteritas qué me les pasa problemas dificultades con personas del entorno discute discusiones con esas personas de su entorno ustedes están queriendo cumplir sus sueños y sus proyectos pero la verdad es que lo que los rodea a ustedes no les favorece absolutamente para nada hay personas que no están de acuerdo con lo que ustedes están queriendo hacer de su vida ya sea laboral económica sentimental pero yo te digo en este momento si es algo que no le hace daño a nadie que no te hace daño a ti bueno hazlo nadie puede vivir la vida de otra persona cada uno debe vivir su propia vida en un futuro más bien cercano cercano te dicen las cartas que hay una cuestión legal que tienes que organizar que tienes que solucionar eso te está causando a ti bastante pena bastante incertidumbre pero yo te digo que eso pinta bien te vas a tener que atrever a algo nuevo algo diferente sí pero es algo que pinta bien y es algo que tú tienes que enfrentar en cuestiones laborales te va muy muy bien te comienza a ir excelentemente bien y también te dicen que no solamente trabajes tu vida laboral también trabaja tu espíritu tu cuerpo tu alma listo cultívalos para que puedas estar mucho mejor y disfrutar todo lo que tú estás queriendo construir para tu futuro para el tuyo y para las personas que están cerca de ti listo mira hay una situación en la cual tienes que cuidarte mucho de una mujer esa mujer es bastante mala es una mujer que te quiere ver abajo que te quiere ver destruido destruida aleja a esa persona de tu vida de tu entorno protégete de esa persona que como se protege uno vibrando alto vibrando en amor haciéndose sus baños haciéndose sus rezos listo entonces busca información de cómo protegerte te recomiendo mucho eduardo vela el emperador vela en youtube tiene unos rituales totalmente maravillosos de protección utiliza tus armas tus intelectos el amor listo para poder avanzar y seguir adelante mi querido mi querida libra y bueno no tenga pachurros que yo sé que todo se puede solucionar en esta vida ahora vamos con la lectura para mis parejitas no importa si estás en contacto cero también podría ser esta una lectura en espejo listo quiero que es nombre es ya misma tu persona especial el nombre es en voz alta en voz baja lo importante es que tú pienses en tu persona especial en este preciso instante vamos a ver qué siente por ti qué piensa de ti qué espera de ti qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales por supuesto que es fundamental qué siente por ti esta persona es una persona que tiene muchas dudas en este preciso momento es una persona que ve que las cosas no están resultando como ustedes dos las habían planeado bueno a veces tenemos que conocernos un poquito más antes de llevar las cosas hacia otro nivel totalmente diferente listo yo sé que este mundo es acelerado yo sé que hay personas que están desesperados desesperadas por tener alguien a su lado pero del afán no queda sino el cansancio y las cosas mal hechas te dicen en este preciso momento evalúen ustedes dos muy bien qué es lo que quieren de esta relación y pónganse planes pónganse metas ustedes dos para poder avanzar para poder seguir adelante y crecer como pareja como relación en este momento de su vida tu persona especial espera que tú logres resolver ciertos problemas y dificultades que has tenido con alguien de tu pasado resuélvelo porque a veces el pasado llega a nuestro presente para hacernos la vida un poco difícil pero ya de decisión de ustedes si permiten que el pasado llegue al presente hacerles la vida de cuadritos tu persona especial te ve muy triste muy deprimido muy deprimida bueno habla con esa persona con la cual tú estés en este momento igual estamos con alguien es para apoyarnos no solamente estar en las buenas sino también estar en en las malas y en las peores también en un futuro más bien cercano cercano las cosas entre ustedes dos se pueden organizar se pueden cuadrar listo pueden avanzar definitivamente pueden solucionar todo lo que ustedes quieran solucionar pero tienen que hacerlo conjunto y tienen que actuar ya mismo porque de lo contrario las cosas se pueden ir más de para abajo listo este es el momento de actuar ya listo acá dice en un futuro más bien cercano no hazlo ya hablen ya sanen ya listo hay heridas de su pasado niño niña interior que aún tienen que solucionar bueno háganlo date cuenta que tal vez estás viviendo un patrón dime cómo han sido tus últimas relaciones igual a la anterior que la anterior y que la anterior bueno si eso sucede es porque algo extraño pasa cierto es porque algo hay que solucionar ahí en ese pedacito listo no olviden que cuando ustedes se conocieron tenían sueños tenían proyectos tenían muchas ganas de salir adelante el amor es lo contrario al miedo es el oponente del miedo es el antónimo del miedo entonces inyecten el amor a esta relación amor por ustedes amor por su pareja amor por sus sueños y la verdad es que a veces nos ofuscamos por cosas como tan cotidianas y como que no queremos ceder como que no queremos dar el brazo a torcer ni el uno ni el otro bueno hay que hacer un poquito de lo uno y de lo otro sin respetar a la otra persona sin ir en contra de la otra persona de sus sueños de sus proyectos de su dignidad bueno viene la justicia para ti con respecto a esta parte amorosa emocional sentimental pero el momento de que ya mismo trabajes en esto averigua acerca de constelaciones familiares averigua acerca de reiki kármico de biodescodificación algún tipo de terapia que les ayude a ustedes solucionar esto yo sé que tal vez este momento es como muy crucial es algo dedicado en esta relación pero yo sé que si ustedes hablan y se hacen conscientes y actúan como personas ya grandes ya no importa la edad que tengas si eres menor o mayor no pero actuar ya como un como grande no como un niño sino como una persona grande es haciéndose cargo de sus heridas de niño de sus heridas de su pasado solucionándolas mira a veces decimos el pasado hay que dejarlo atrás si hay que dejar atrás el pasado pero hay que solucionar lo del pasado también porque el pasado define nuestro presente y define nuestro futuro y si te das cuenta que tus relaciones siempre son un desastre listo que no logras absolutamente nada con nadie es porque algo hay que solucionar del pasado entonces ya es ahí tu decisión y date cuenta que hay que cambiar hay cosas que hay que cambiar hay personas que se ranchan ahí que si no es de la manera que es yo soy así no voy a cambiar esa es la frase que suelen decir hay que cambiar para bien hay que cambiar listo si quieres algo mejor si quieres algo diferente haz cosas diferentes bueno si quieres escribir una palabra de poder para esta relación bonita que está en construcción lo puedes escribir mi pareja y yo sanamos avanzamos y triunfamos o escribe hecho está en los comentarios de este vídeo bueno mis queridos y mis queridas libra esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy les envío muchas bendiciones mucha luz mucho amor los quiero muchísimo y los espero en una próxima oportunidad